Sí, viste que yo soy medio duro para hablar también. Pero bueno, le puse gana, le puse fuerza y parte del equipo me ayudó a poner los alineamientos principales del gobierno, lo que hicimos estos casi 5 meses, pero tampoco queríamos que sea algo extenso, que describa y que no se puedan registrar las cosas importantes. Queríamos mostrar el estado claro de las finanzas del gobierno provincial con el que nos encontramos, que nos hacemos cargo, que nos renegamos, que desde allí nos ponemos en marcha, pero que claramente generan dificultades en una economía que tiene una inflación muy alta y claramente no ha crecido durante los últimos años, como lo describí en el discurso, tenemos un producto bruto menor a lo que era el año 2017. Entonces eso indudablemente pone la situación de la provincia en un momento muy difícil, pero miren, con orden de las prioridades, con orden de las finanzas, manejándonos con mucha austeridad, con mucha austeridad, y por supuesto, va de suyo, pero con honestidad, es posible que la provincia empiece a hacer cosas. Y como decíamos recién, ya estamos anunciando obras nuevas, nuevas rutas nuevas, obras importantes, pusimos en marcha obras que estaban ralentizadas o que estaban paralizadas, y por supuesto, cosas importantes, la cuestión de seguridad, pero de todo lo que hicimos, pero también una mirada social de lo que tenemos que tener con los planes, como el Nueva Oportunidad, como el Plan Abre, con planes que contengan fundamentalmente en los barrios, y bajar la violencia en los barrios más conflictivos, con todo lo que reactivamos de cultura, que realmente creo que es importante, lo que se está haciendo en salud, lo que se está haciendo en educación, que creo que es muy importante, y siento que es muy importante, porque tiene también que ver con cambios culturales que empezamos a dar. Así que miren, yo decirles, también lo puede decir Clara y lo puede decir Gisela, estamos muy contentos y vivimos la función pública. Yo creo que a alguno le preguntaba cómo está, estoy cansado, nosotros estamos felices, y mirá que tenemos problemas, pero le ponemos una energía y nos da unas ganas de seguir adelante, y por ahí un fin de semana que no tenés una fiesta, que no tenés una actividad, yo me voy a casa de gobierno, porque me pongo a estudiar, porque siento que puedo hacer cosas. Bueno, tenemos mucho entusiasmo de todo lo que podemos hacer para la provincia de Santa Fe, y le agradezco profundamente y le agradecemos a todos los santafesinos y santafesinas por haber confiado en nosotros.